Es que ya se había reportado este socavón. Ya, hace como unas tres semanas que se hizo el hoyo y ya lo habíamos reportado. En redes sociales también, incluso, se subió y no. Nunca, ya no hubieron, nunca hubieron. Vieron hace como dos semanas, lo vieron nada más y se fueron. Es lo único que hicieron. ¿Cuál sería el llamado en estos momentos para el municipio? Que el municipio sea responsable de lo que provoca, ¿no? Nada más, nada más. Gracias, amigo. Eres vecino de aquí, de la calle. Ah, ok. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias por ver el video.